Gracias al señor presidente por dar este paso ya para concluir con la aportación del retiro de material y tener listo para que la empresa que designó la fundación Teletón Inicien los trabajos en contratiempo Gracias, gracias a cada uno de ustedes, ciudadanas, ciudadanos de Tlapa Estoy en una etapa de recuperación pero me veo fortalecido porque me acabo de enseñar las imágenes de todas las personas que están en este momento en este gran trabajo Sea pues el arranque de este trabajo para la recuperación de muchos niños y niñas de nuestra tierra, de la región de la montaña Y que seamos nosotros promotores y que ustedes sean los promotores de este gran trabajo que habrá de iniciar en este día Al cuerpo de obras, reconocimiento y a mis directivos y alumnos y alumnas que hoy están muy jóvenes, me aprecio de siempre Dios quede con ustedes, muchas gracias Tlapa, gente con grandeza ¡Bravo! ¡A la niyo! ¡A la ni Whereas! ¡Hay bárbaro! ¡Hilberto! ¡Hilberto! ¡Ra! 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 ¡Bravo!